Hey, ¿qué pasa peña? No sé si estáis al tanto de que el documental que produjo Oliver Stone en 2016 ha sido vetado en YouTube al calor del blackout informativo que está sufriendo todo Occidente. Dentro del trabajo se encontraban las entrevistas que el propio director había realizado sobre figuras muy trascendentes de la historia reciente de Ucrania y de Rusia, como el expresidente Yakunovich o Vladimir Putin. El proyecto se centra en la historia reciente de Ucrania, poniendo el ojo en los últimos 10 años y más en concreto en las revueltas del Maidán. Estas, sin duda, son el punto de partida que permitió que estallase el conflicto. El referéndum y anexión a Rusia de Crimea solo puede ocurrir después de que esos ciudadanos interpretasen que en Kiev se había dado un golpe de estado. Por otro lado, y más importante, es que destituyó a una élite de poder muy corrupta y altamente opresiva que gobernaba con mano dura el país. Según cómo se cuenta el relato, la balanza se inclina en una u otra dirección, pero lo mires como lo mires, la principal consecuencia del éxito del Maidán, fue que el joven estado ucraniano colapsase. Por eso, es importante conocer cómo se dio esa revuelta y quiénes la capitanearon. Netflix ha dejado público en su canal de YouTube un doku que trata el tema blanqueando la protesta y sacando del foco a los protagonistas. Al otro lado, también en YouTube teníamos el de Oliver Stone, que ofrecía una visión radicalmente opuesta, dando voz a los enemigos de la OTAN. Como ejercicio para contrastar propaganda es excelente, pero aún era mejor poder construirnos una imagen menos sesgada sacando nuestras propias conclusiones después de escuchar las dos versiones. Por desgracia, cada vez es más difícil ejercitar el espíritu crítico, ya que el doku ha sido borrado. La excusa que puso la plataforma fue que incumple las normas de la comunidad por mostrar imágenes de violencia. La realidad es otra. El mensaje que lanza Oliver Stone se aleja mucho de la retórica oficial. El director estadounidense pone la mirada en el Euromaidan de una forma muy diferente a como lo hace el documental de Netflix Winter on Fire. En este vídeo, primero contrastaré dos versiones del Maidan, la de Oliver Stone y la de Netflix. Voy a poner enfrente algunos de los momentos más trascendentes de la revuelta, como los primeros enfrentamientos, los más internacionales, los más salvajes y así poder ver cómo se aborda cada uno de esos hitos. En ambos dokus se muestra que el Maidan surgió como una protesta pacífica, como una forma de mostrar el descontento popular. Todo transcurrió normal, sin incidentes durante días, hasta que los manifestantes fueron desalojados de la plaza por primera vez. A partir de ese instante se da una fractura irreconciliable entre autoridad exigente, básicamente por la desproporción de la fuerza. En el vídeo de Netflix se puede ver perfectamente como la policía arrincona a los manifestantes hasta un monumento y luego los dispersa a golpes de muy malas maneras. No hay explicación aparente, simplemente quieren evacuar la plaza. En la versión que muestra Oliver Stone, que es la que le proporciona Yakunovich, el tema es que había que sacar a las personas porque querían poner un árbol de Navidad o yo qué sé. Pero más interesante es que dicen que, sin lugar a duda, fue un trabajo dirigido por un grupo de provocadores que estaban bien coordinados con los medios de comunicación para poder conseguir la escena que vimos en el documental de Netflix. Yakunovich dijo que no había orden de cargar y que se forzó la máquina para que todo eso ocurriese. Fue un montaje, la verdad es que no lo creo. Yo mismo he sido testigos de situaciones en las que los medios están avisados de una carga y están ahí como buitres. Eso no quita que respecto a este tema, el documental de Netflix también tenga lo suyo. Lo de doblar por encima del resto de las voces, la de cualquier persona para subrayar la idea de injusticia, es bastante brillante. Y si además usas un tono victimista y entrecortado, pues mejor. Me recuerda a la moda que se está dando en las noticias, donde le meten banda sonora a los reportajes. Bueno, volviendo al tema. Después de esa noche, las cosas cambiaron en la plaza. Se hizo un encampamento permanente y poco a poco se fue licuando la idea europeísta para llevarlo a un tema nacional de derrocar un gobierno opresivo. Es ahí donde los nacionalistas empiezan a tomar relevancia, despuntan y empiezan a liderar la protesta. De hecho, le aumentan el ritmo y lo transforman de protesta pacífica al enfrentamiento directo. Es en ese contexto cuando se presenta uno de los momentos más tensos e icónicos del Maidán que dio la vuelta al mundo. Me refiero al día en el que un tractor irrumpió en las manifestaciones para colarse en primera línea con la intención de romper la formación de antidisturbios. Mirad, esto es NerdFleas. Y esto es lo que vio Yakunovic, el expresidente que fue depuesto en esas protestas. Hermoso contraste. Por otro lado, las declaraciones de Yakunovic, que acusa de radicales y de boicoteadores a la gente que estaba en ese momento. El día y la noche, o tal vez lo que acabamos de ver es la jornada completa. ¿A quién creer? Si dejamos correr un momento el vídeo de Netflix, podemos apreciar un detalle. Mientras el orador improvisado dice algo así como, estamos aquí por un mismo motivo, no pelien. Se aprecia la imagen de un tipo con brazalete encarándose con otro. En el canal de Antropología en la Sombra, paralelo a este, se estrena un vídeo sobre los símbolos de la guerra en Ucrania. ¿Qué significa la Z? ¿Qué significa el brazalete que acabamos de ver? Ahí lo contesto. Os dejo el link anclado como primer mensaje en comentarios. Bueno, continuando con esto y acabando con el misterio. El emblema que aparece es el que más adelante usará Azov. Y quedaros con este detalle, las imágenes son de un par de meses de antes de su fundación. Eso nos sirve para encontrar una conexión entre los grupos de autodefensa del Maidán y los batallones militares que ahora están en el frente. Azov no esconde su ideología, de extrema derecha. Ver sus símbolos en primera línea me hace pensar que es cierto que los más ruidosos y peligrosos capitanearon y sacaron partido de esta protesta. Gracias a que pude tener delante las dos interpretaciones me acerqué un poco al tema en profundidad. Parece que debemos de tener en cuenta todas las versiones sin dar nada por cierto para construirnos un relato que se aproxime levemente a la realidad. Con uno de los documentales solo tendríamos una visión muy sesgada, por eso es importante que se termine la censura a los medios rusos, para no caer bajo el influjo de un monopolio de la información o del discurso, que además también está manipulada. Si de verdad los políticos nos tratasen como adultos no lo censurarían, sino que potenciarían el espíritu crítico, solo que eso tiene un problema. Si piensas demasiado puedes llegar a cuestionarlos a ellos. En cada doku encuentro cosas trascendentes que el otro obvia. Por ejemplo, Yakunovich olvida el detalle de mencionar que instaló un estado totalitario durante el Maidán, prohibiendo la protesta, que los vehículos viajasen en convoy o que la gente fuese protegida con cascos por si volvían a cargar. A cambio, el de Netflix muestra que la toma de la rada fue una cosa de dar un par de golpes a la puerta y entrar a tocar el piano, y bueno, tampoco fue así. Un tema del que no os puedo mostrar imágenes por su crudeza es el que tiene que ver con el día que un grupo de francotiradores empezó a disparar contra la multitud. De nuevo, Stone construye la historia a través de fuentes oficiales. Preguntando al expresidente, al jefe de la policía y al ministerio de interior, la respuesta que obtiene el consagrado director de Hollywood es que ellos no dieron orden de nada, que ni idea y que sospechan que fue una operación encubierta de la CIA. Pero es que en el de Netflix se ve perfectamente a los policías junto al ejército, delante de los edificios públicos, abriendo fuego sobre los manifestantes, vamos, claro y en botella. Por cierto, ya que ha salido este tema, no se cortan un pelo en mostrar al detalle toda la crudeza de ese día. Y eso me recuerda que algo que no puedo pasar por alto es hablar de cómo ha sido la censura del documental de Stone. Las plataformas digitales usan una fórmula muy conveniente que se basan en la mítica idea de valerse de la ambigüedad para legislar. Os lo explico con un ejemplo. Entre lo que no consienten las normas de la comunidad se encuentra la violencia, y actualmente hay una política de tolerancia cero que afecta incluso a la ficción y a los videojuegos. Son tantas las posibilidades de caer en esto que casi cualquier cosa que contenga algo de violencia se considerará sospechosa. De hecho, mencionar muchas veces seguidas la palabra como estoy haciendo yo ya es peligroso. Han construido el cajón desastre ideal de la censura donde todo entra. Eso es lo que han aplicado con Ukrainian Llamas. Después de haberla visto tres veces, puedo identificar las imágenes que han servido para tumbarla. Muchos las hemos visto en reportajes anteriormente. Yo no os las voy a poner, pero son las típicas escenas crudas de fosas comunes, desnutrición infantil y la devastación de la guerra, y todas del periodo entre 1940 y 1945. Por desgracia, forman parte de nuestra historia. Es un testimonio en vídeo de algo que no debemos de repetir. Son fragmentos de nuestro pasado, y no está de más poder consultarlo para que no vuelva a pasar. Por otro lado, el documental publicado en Netflix tiene escenas a todo color que podrían satisfacer a las mentes más perturbadas. Incluso, me aventuro a deciros en que se recrea. La parte de los francos dura varios minutos y se hace larga larga. Y en ella te encuentras de todo, ves más de una vez el momento exacto en el que impactan los proyectiles sobre la gente. Crudo. Pero oye, que con eso no hay problema. Y la verdad es que me alegra que así sea. Lo que no me alegra es que utilicemos una tabla de doble rasero para medir y que se use la hipocresía y el interés para legislar. Bueno, feo, es que es su plataforma y debes seguir las normas. Si no, ya sabes, pírate. A ver, lo primero es que no es el tema, porque hablo del doble rasero. Pero ya que lo sacas, imagínate, ¿yo puedo cachetear el culo de mis empleados porque soy el jefe si creo una norma en la oficina que me da permiso? Es absurdo hasta pensarlo. Las leyes y los derechos universales deberían de estar por encima de las normas de una empresa. Cuidado con defender discursos que tocan tus propios derechos fundamentales. Dejando de lado la reflexión. En Ucrania en llamas, Stone nos deja suelta una idea interesante. Según él, el origen de las protestas en el Meidán están en el fracaso de Yakunovich a la hora de negociar con el FMI un préstamo. Por lo que menciona el propio expresidente ucraniano, las condiciones eran peores de las que ofrecían los rusos como socios, así que era más que probable que volviese con las manos vacías. Antes de poner un pie en Ucrania, las protestas ya se habían iniciado, invitándonos a pensar que estaba orquestado desde el principio y que se aprovechó el hartazgo popular para darle un último empujoncito. Respecto a la subversión para derrocar el gobierno de Yakunovich, pues la verdad es que hay cosas que vale la pena señalar. Creo que es muy importante dejar constancia de las ONG tapadera que actúan para desestabilizar gobiernos. En este caso señalan a una llamada UAC, de la que por desgracia apenas no he encontrado nada de información más allá de su página web. Oliver Stone subraya algo que deja pasar por alto el resto de documentales sobre Ucrania, las conexiones con la Casa Blanca y la intervención de figuras públicas de primer nivel durante el Maidán en Ucrania. Se mencionan las conversaciones de Biden con Yakunovich, por ejemplo. Volviendo al tema de la financiación y al empuje externo por mantener viva la protesta, tenéis que ojear estas imágenes. He estado en muchas manifestaciones, incluso de movimientos sociales grandes, casi además coetáneamente a los del Maidán. Nunca pareció un concierto de Madonna con escenario gigante, juegos de luces, fuegos artificiales y la de Dios. Tampoco unos altavoces gigantes ponían cada tres horas el himno nacional a toda pastilla para que miles de personas lo cantasen. Que puedes gozártela con el himno, pero creo que eso cruza la línea del vicio y se adentra en la manipulación de masas. Por cierto, si te interesa ese tema, hace poco subí en el canal de Antropología un vídeo al respecto. Mirad, se me viene una cosa a la cabeza. Después de los escándalos relacionados con la Operación Cóndor donde se podía ver el intervencionismo de Estados Unidos sobre la soberanía nacional de prácticamente toda América, entendieron que tal vez esas misiones debían de derivarlas. Al calor de la idea del soft power se ha cambiado la estrategia de golpe de estado por el de financiación a la oposición y que además ocurre a través de este tipo de ONGs. Los venezolanos saben de lo que estoy hablando. A estos servicios secretos les interesa mucho infiltrarse en los movimientos sociales, infectarlos con ideas que le resulten atractivas a los participantes y después cosechar los beneficios de sus esfuerzos. En el Maidán parece que ocurre algo similar. Lo que arranca como un movimiento ciudadano pro-europeísta poco a poco va tomando otro color. Según se endurece la protesta, desciende el número de banderitas azules con estrellas y se sustituyen por otras rojinegras relacionadas con sector derecho, un grupo de extrema derecha. También son ellos los que empujan la protesta desde lo pacífico a la acción hasta derrocar el gobierno. Es decir, un pequeño grupo ha capitaneado los disturbios y lo que es peor, los ha capitalizado. Tal vez una de las mejores cosas que tuvo el 15M fue que dejó de lado las banderas y los líderes. La organización era horizontal y la portavocía rotaba todos los días para evitar que se den caras reconocibles. Así, el movimiento se blindó ante situaciones vividas como las de Ucrania. Tuvieron que pasar más de dos años y medio cuando el desgaste de la actividad en la calle era latente, que pudo un partido político apropiarse de la identidad que habían construido millones de personas. Y no les fue mal tampoco, ahora gobiernan. Un saludo a toda la peña que abandonó la idea de hacer política en las calles porque era más cómodo relegar. En fin, que los buitres siempre andan cerca del olor que generan los movimientos sociales, y el Maidán, al igual que el 15M, fue domesticado para el beneficio de unos pocos. Por último, me llama la atención lo bien que los de Netflix saben construir el posicionamiento emocional del espectador, lejos de sensacionalismos. ¿Ya han dejado de lado la época de las musiquitas empalagosas? El impacto es subconsciente a través de las imágenes. Su doku empieza con unas cuantas entrevistas, la mitad de ellas a gente herida que aparece con aparatosos vendajes y eso, por supuesto, nos causa un impacto sobre cualquiera que te hace sentir empatía. Todo está muy bien calculado. Si os ha interesado este tema, tenéis en el canal de Antropología un análisis con los símbolos más comunes en la guerra de Ucrania, donde repasamos su origen y su significado. Ahora mismo debería estar saliendo en pantallita una imagen que te envía ese vídeo. Y aparte, lo que os dije antes, os lo dejo el primero en los comentarios. Y ahora quiero dar las gracias a los últimos que os habéis sumado al Patreon. El gatito diabético que tengo en casa os lo agradece infinito. Estás en la Filmo y nos vamos al canal de Antropología y seguimos por ahí.